Imagen Radio presenta, vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos, con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global. Comenzamos. Comenzamos. El resultado de este programa. ¿Qué queremos en este programa? Compartirte conocimientos, experiencias. ¿Qué beneficios vas a tener tú al estar siguiéndonos sábado a sábado en este programa? Conocer herramientas, conocer expertos que te estarán guiando y ayudando con los diferentes programas que el gobierno americano facilita para lo que son todos los extranjeros. Y yo te digo algo. ¿Sabes en resumen qué es esto? Poner en ti una semilla de empresario global para que tú también puedas vender en dólares. Le doy la bienvenida a Patti Franco. Patti, un honor que nos acompañe y siempre, siempre será bienvenida, Patti. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, encantada de estar aquí porque semana a semana yo aprendo muchísimo de este tema, al igual que seguramente todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante, la pregunta del día. Dice lo siguiente. Como extranjero y sin familiares americanos, ¿tienes derecho a obtener una green card o residencia permanente? Como extranjero y sin familiares americanos, ¿tienes derecho a obtener una green card o residencia permanente? ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribirnos sus comentarios. Nos buscan en Twitter como arroba castellanos ABC y pueden escribir ahí lo que ustedes crean acerca de la pregunta del día. Pero quédense hasta el final porque Francisco nos estará dando la respuesta a esta pregunta tan interesante que nos traes hoy. Y ya que estamos en preguntas, voy a decir la frase que preparé para ellos. Y es una frase de Michael Jordan que dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Yo solo haciendo este programa para ti, no hubiera ganado el campeonato. Pero estoy seguro que con esos 25 expertos que están detrás de mí, junto a mí, colaborando semana a semana, ganaremos el campeonato. ¿Y sabes cuál es? Poner en ti esa semilla de empresario global. Muy bonita esa frase, Francisco, la importancia del trabajo en equipo. ¿Y el día de hoy, de qué nos vas a hablar? Bueno, el tema de hoy van a ser cómo operar negocios en Estados Unidos. Vamos a estar manejando diferentes subtemas. Esto va a ser por varias semanas. Y el tema de hoy, Pati, es tus primeros pasos al hacer negocios en los Estados Unidos. Pues sí, porque ahí es donde tenemos una dificultad, porque hay un, bueno, hay un choque cultural, no sé cómo llamarle. Pero cuando nos vamos a hacer negocios a otro país, en este caso hablando de los Estados Unidos, pues llegamos a un lugar diferente, una cultura diferente, una forma de pensar y de hacer negocios diferente, pero muchas veces nosotros no tenemos esa visión. Y queremos hacer negocios como lo hacemos acá. Es correcto. Y bueno, fíjate, Pati, cuando me preguntan, una sola, un solo tema, Francisco, un solo tema que le quieras compartir aquí para cuando cerraba conferencias. Y eso les decía, cuiden el choque cultural, porque efectivamente, Pati, las personas, los empresarios, sobre todo aquí mando un mensaje a los empresarios exitosos. Quieren ir a hacer negocios porque ya fueron muy exitosos en México. Y allá no. Y recuerden, no es lo mismo triunfar en México que triunfar en los Estados Unidos. Allá lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Vamos a ir a competir con los mejores. Y fíjate, estudio mucho y sigo mucho a los organismos americanos, Pati. Y otra de las razones por las que debemos de cuidar mucho al dar los primeros pasos es la planeación. Y desafortunadamente, Pati, como latinos, la mayoría, no digo que todos, nos cuesta planear. Somos más de arranque, más de, pues sí, vamos, hacemos, agarramos el vuelo, definimos, pero los invito a que no. ABC Global Group y sus aliados tienen todo un ecosistema, un ecosistema gratuito y un ecosistema de paga. El que tú quieras te puede servir para que tú puedas capacitarte y dar correctamente tus primeros pasos en los Estados Unidos. Entonces, en este caso sería evitar la improvisación que de repente estamos acostumbrados a hacer. Pues hay como vaya saliendo. Vamos viendo a ver qué pasa. Sí, Pati, fíjate que desafortunadamente sí. O nos vamos y queremos luego, luego ir a vender y volvemos a lo mismo. No revisan, no revisan las regulaciones. Yo he tenido clientes que les dura su mercancía 5, 10, 15, 20 días en la frontera por no haber cumplido las regulaciones. Entonces, sí, ir a otro país donde te va a aplicar todas las regulaciones es muy, muy importante que definemos o que si no te quieres capacitar, pues contrata un experto. No hay ningún problema para que él te pueda guiar y ayudar, Pati. Definitivamente, pues aprovechar la experiencia de otros. Hay una estadística por ahí porque de repente del 100% de negocios que se abren, muy poquitos duran. Fíjate, y hay algo bien importante. Esta estadística, Pati, que la conozco, la saqué de los bancos. O sea, la mayoría de las personas en Estados Unidos van y piden dinero a los bancos. Y ellos tienen una estadística muy clara. ¿Por qué? Porque saben cuál industria, cuál rama de negocios, o sea, tiene mucho riesgo. Pero en general, ellos dicen que el 65% de los negocios no llegan al segundo año. Y si nosotros, Pati, vamos como extranjeros, tenemos que cuidar mucho eso. ¿Cómo lo cuidas? Haz tu plan de negocios. De hecho, ahorita, Pati, ya para tramitar una visa de inversionista, de ejecutivo, de comerciante, nos exigen el plan de negocios a cinco años. Y mis clientes dicen, oye, ¿pero para qué? Le digo, es que ellos quieren que triunfes. Y vas a triunfar si tú tienes una planeación y una visión 360 grados. ¿Y para hacer esa planeación, ustedes pueden ayudarles? Claro, nosotros, yo les digo, del río para allá les podemos ayudar en todo. Pero ahorita lo que queremos, Pati, este programa es para que el público sepa cuál es el paso a paso, o cuáles son los primeros pasos, aquí les estamos compartiendo páginas web, les estamos trayendo a invitados extraordinarios para que ellos reciban más y mejor conocimiento. Y no solo más y mejor, un conocimiento de una autoridad del gobierno de los Estados Unidos, Pati. Excelente. Pues yo les quiero recordar el teléfono, por si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer y quieran, pues, un acercamiento más directo, el teléfono es el 3340-63-3382, 3340-63-3382, pues para que puedan resolver esas dudas que tenemos en este tema. Claro que sí. Y mira, con el tema de hoy quiero hacer como simulaciones, Pati. Muchas personas quieren ir a vender productos y entonces ellos dicen, ok, ¿qué hago? ¿Voy y se lo vendo directo a la tienda? ¿Voy y se lo vendo a un broker o a un distribuidor? Y aquí les digo yo, ¿qué es lo correcto? Puede ser directo a la tienda, lo cual es muy difícil. Y les voy a explicar por qué es muy difícil. Porque ellos quieren que tú les surtas todo el año. Yo he llevado personas que tienen huertas de aguacate y dicen, no, pues mi temporada nomás es de tantos meses. No, dice, yo quiero que me surtas todo el año. No puedo porque no dan todo el año. La capacidad de producción, pues no. Entonces dicen, no, entonces vete con un broker o con un distribuidor. ¿Por qué? Porque ese broker o ese distribuidor va a ir a cualquier parte del mundo a encontrar esa mercancía para que ese supermercado lo tenga. Y ese es algo que a nosotros nos cuesta pensar. Nosotros usamos la lógica. Oye, no me puedes obligar a lo imposible. ¿Cómo? Es imposible para ti, desde tu perspectiva. Pero si tú piensas que tú puedes ir a Perú, si puedes ir a cualquier país de Latinoamérica a traer esa misma mercancía, entonces sí se puede. Es correcto. Pero aquí, repito, si tú vas a ir a buscar un broker o un distribuidor o a la tienda, muy importante, para dar tu primer paso, revisar el score de crédito de las empresas. Porque no sabes si te van a pagar, Pati. Y es muy duro. Yo me ha tocado empresas o empresarios que a veces quieren ir a vender a los Estados Unidos porque ya andan muy desesperados aquí. Y yo le digo a todos los empresarios, ahorita te está yendo bien en México, es el mejor momento. ¿Para qué? Para que tú puedas invertir en este proyecto y puedas paso a paso lograr conquistar ese gran mercado. Y ahora sí, con eso, poder acrecentar tu negocio en México y, ¿por qué no?, ampliarlo a los Estados Unidos. Entonces, muy importante, Francisco, checar el broker o el distribuidor que vamos a contratar para distribuir la mercancía. Claro. A mí si me preguntaran, le digo, tengan mucho cuidado con el broker porque el broker normalmente no tiene lo que es una oficina, no tiene una bodega, no tiene camionetas. O sea, es un intermediario o, como lo decimos aquí, es un coyote. No es que sean malos, pero no es lo mismo ir a una empresa que ella tiene sus bodegas, sus camiones de reparto, etcétera, etcétera. Y aquí le quiero compartir algo. Y aquí es donde te digo, Pati, vamos y hacemos las cosas como las hacemos en nuestro país. Sí. Les voy a hablar del DSD. DSD. DSD, el acrónimo es Direct Store Delivery. Entrega directa en la tienda. ¿Quién es un DSD? De hecho, tenemos nosotros una alianza comercial con una empresa en Dallas, Texas, que es de un mexicano. Y con ellos, ¿qué es lo que sucede? Ellos, por ejemplo, tienen más de 130 puntos de venta donde ellos se entregan diariamente. Él tiene bodegas, él tiene seis a ocho camiones de reparto, camionetas de reparto. Entonces, tu producto es otra forma en que puede llegar el broker, el distribuidor. Mencioné esos dos porque es la mayoría de lo que la gente conoce. Nosotros aquí estamos, Pati, a compartirte conocimiento. Queremos que los años que nosotros llevamos capacitándonos y estudiando, te lo digamos en este programa. DSD. Direct Store Delivery. Son tiendas más chiquitas. Vas a conocer al dueño. Tal vez el dueño ande usando el montacarga, cargando, bajando, pero te puedo garantizar que ese es un gran paso. Si tú vas a vender productos, productos. Productos. Es correcto. En este caso, ahí estamos hablando de vender, no sé, a las tiendas o supermercados. ¿Al gobierno también se le puede vender? Claro, Pati, y es un tema extraordinario. Mira, cualquiera le puede vender al gobierno americano, pero si yo le digo al auditorio, tú le puedes vender al gobierno americano con ventajas. Dices, ah, caray, ¿cómo? ¿Qué hago? Bueno, en Estados Unidos hay una ley, la ley de las minorías. Si tú, que me estás escuchando, tienes un pariente ciudadano americano, no debe ser residente ciudadano, y él es de ascendencia hispana, él puede sacar un certificado. Y allá, ¿qué dice la ley, Pati? Que del 5 al 25% de todo lo que compra el gobierno estatal, federal, municipal, se lo debe de comprar a esas personas que tienen ese certificado. Y no solo eso, Pati, hay 500 grandes compañías que apoyan este proyecto. En otras palabras, tu comprador puede ser el gobierno de los Estados Unidos a través de este programa y a través de tu pariente, o tú que me escuchas, si eres ciudadano americano, tú le puedes vender. ¿Y qué no compra un gobierno, Pati? Compra todo, todo lo que produzcas te lo compra un gobierno. Ese es otro gran primer paso que les damos a nuestro auditorio, Pati. Exactamente. Pues me gustaría que ahorita nos siguieras platicando sobre este tema, regresando del corte, pero quería recordar el auditorio, la pregunta del día que dice, como extranjero y sin familiares americanos, tienes derecho a obtener una green card o residencia permanente para que nos escriban en Twitter lo que ustedes crean sobre esta pregunta y estén con nosotros hasta el final del programa, que Francisco nos va a contestar esta pregunta. Francisco, estuve entrando a la página de ABC Global Group y vi que hay varias pestañas, varias opciones para las personas que nos ven y nos escuchan que quieran empezar a vender en dólares. Hay una opción ahí que vi que es el consultor migratorio y que se puede descargar. Sí lo vamos a hacer, pero después del corte los invito a que ingresen a la página web abcglobalgroup.com y ahí síganos en esas redes sociales, por favor. Muy bien, vamos a un corte entonces y ahorita volvemos. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez Conviértete en empresario global